En fin, salgando, salgando, salgando más arriba Buenas noches, buenas noches, linda público Porque aquí está, la lucha pichera La única, la auténtica, me di la liga, buenas noches Hola, ¿dónde está la mancha más alegre? La mancha cervecera ¿Dónde está la mancha más alegre? Que arriba las chanitas, chaneros, arriba Los chaneros, arriba Las chanitas, arriba Que ahora sí cantemos Y lo veremos ¿Cómo cantemos, Xe? Una cerveza y más cervezas, yo quiero beber aquí Una cerveza y más cervezas, yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, siempre hay dinero y amor Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amigos Una cerveza y más cervezas, yo quiero beber aquí Una cerveza y más cervezas, yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, siempre hay dinero y amor Por esta razón de la vida, siempre hay dinero y amor Todo el mundo arriba, saltando, 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 saltando más arriba Una cerveza ¿Por qué, Mery? Y otra cerveza Yo quiero tomar Yo quiero chupar, señores Oye, oye Mira, Mery ¿Dónde será más chica, más cervecera? ¡Las gelas, arriba! ¡Ariba! ¡Boteñas! ¡G Compete transmitió a la verdad! Una cerveza y más cervezas yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amores Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amigos Una cerveza y más cervezas yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amores Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amigos ¡Granchileros! ¡Granchileros! ¡Arriba! ¡Granchileros! ¡Arriba! ¡Granchileros! ¡Arriba! ¡Granchileros! ¡Arriba! ¡Granchi! ¡Ppara! ¡Granchi! ¡Para! ¡Granchi! ¡Para! ¡Granchileros! ¡Granchileros! ¡Arriba! En ese vaso de cerveza, si no hay ideas quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amores Dos de las月 a las arenas En ese vaso de cerveza, si no hay ideas quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amores Una mantecita y otra mantecina En ese vaso En ese vaso de cerveza Mis amarguras quiero matar Por esta razón de la vida señores Si o no Queremos saber Cómo están las chicas o telas Los paladillos se ven y la vica arriba salgando Salgando, salgando, salgando Hey, hey, salga que salga Sí, sí, salgando, salgando Hey, hey, salga que salga Una mantecita y otra mantecita Una mantecita Así, mírame, la mantecita no se mueve Cómo tú, mantecita ¿Dónde sale en quinta? ¡Alequita arriba! ¡Los chicos solteros! ¡Arriba! ¡Los chicos solteros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y de Fagarías! ¡No hay más! ¡El Archanti! ¡El Poder Equipa! ¡Viene en el escenario! ¡Los únicos! ¡Los curtafandistas! ¡El amor! ¡Y las mujeres se cansaron! ¡Prega, se cansaron! ¡Se cansaron, si o no! ¡Levanten la cabeza arriba arriba! ¡Ahora sí! ¡La Onda Vigena! ¡De Medina Lico! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Ese día muy hermoso! ¡Un día especial para todas las mujeres! ¡Alequita Penseja! ¡Felicidades, mantecita linda! ¡Te mereces todos los pesitos del mundo! ¡Sinamari! ¡Claro que sí! ¡Y esto se mueve así! ¡Y esto se goza así! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Ya me tomo! ¡Este ritmo de negros! ¡Este ritmo sabroso! ¡Y la chica es un grito! ¡Muchas gracias de corazón! Decimos a todo el público ¡Muchas gracias! ¡Mil gracias!